porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis tengan cuidado de no practicar sus obras de misericordia delante de los hombres dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del segundo libro de los reyes capítulo 2 versículo del 6 al 14 esto fue lo que sucedió cuando el señor iba a arrebatar a elías en un remolino hacia el cielo ese día elías y eliseo habían salido de gilgal al llegar a jericó elías le dijo a eliseo quédate aquí porque el señor me envía al jordán respondió eliseo por dios y por tu vida que no te dejaré ir solo y se fueron los dos juntos los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas los cuales al llegar elías y eliseo a la orilla del jordán se detuvieron a cierta distancia de ellos elías tomó su manto lo enrolló y con él golpeó las aguas estas se separaron a un lado y a otro y ambos pasaron el río sin mojarse después de cruzar elías le dijo a eliseo pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado respondió eliseo que sea el heredero principal de tu espíritu le dijo elías es difícil lo que pides pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado lo obtendrás si no no lo obtendrás siguieron caminando y conversando cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y elías subió al cielo en un remolino eliseo lo veía alejarse y le gritaba padre mío padre mío carro y auriga de israel y ya no lo volvió a ver entonces se rasgó las vestiduras recogió el manto que se le había caído a elías regresó y se detuvo en la orilla del jordán tomó el manto de elías y golpeó con él las aguas y no se separaron entonces dijo dónde está el señor el dios de elías volvió a golpear las aguas y entonces se separaron a un lado y a otro y pasó eliseo palabra de dios te la vamos señor al salmo responsorial responderemos todos amemos al señor todos sus fieles todos amemos al señor todos sus fieles con quien se acoge a ti señor que bueno eres todos amemos al señor todos sus fieles tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones todos amamos al señor todos sus fieles que amen al señor todos sus fieles pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen todos amamos al señor todos sus fieles el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean de lo contrario no tendrán recompensa con su padre celestial por lo tanto cuando de limosna no lo anuncia es con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los hombres los alaben yo les aseguro que ya recibieron su recompensa en cambio cuando tú de limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que lo vea la gente yo les aseguro que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ahora ante tu padre que está allí en los secretos y tu padre que ve lo secreto te recompensará cuando ustedes desayunen no pongan caras triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando yo les aseguro que ya recibieron su recompensa tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando sino tu padre que está en los secretos y tu padre que ve lo secreto te recompensará palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al santo paráclito que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra por eso les invito a que tomes una actitud de oración a que tomes una actitud de pedirle a dios la presencia del espíritu santo en este momento no podemos leer la divina palabra si el espíritu santo no nos ayuda a interpretarla no podemos conocer a dios si no es bajo la acción del espíritu santo por eso ahí donde estás amado hermano te invito a que cierra tus ojos en un instante y diga conmigo repite esta hermosa oración ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde santa rosa varinas venezuela transmitiendo la palabra de dios para todos ustedes qué alegría es poder compartir con cada uno de ustedes poder llegar hasta sus hogares a través de las redes sociales en este tiempo en que necesitamos de la palabra de dios necesitamos guiarnos por el mensaje de nuestro señor jesucristo la palabra de dios se hace presente en cada uno de nuestras casas por eso le damos la gloria y la honra a dios bendito sea dios que nos da un nuevo día para vivir bendito sea dios que nos da un nuevo día para existir bendito sea dios que nos regala esta hermosa oportunidad por eso en este día queridos hermanos la palabra de dios en la primera lectura nos muestra que cuando elías iba a partir le dijo aliceo pídeme lo que quieras que quiere que te dé y el liceo no le pidió nada material le pidió fue su espíritu de manera de que nosotros podamos observar que lo más importante no es lo material que lo más importante los espiritual lo material se acaba lo material se destruye lo material lo poseen otros y lo harían otro usted escucha una lectura del lunes como aquel hombre heredó una tierra nabot una herencia de su padre una viña y eso que era material el rey se lo quitó se lo arrebató y le costó la vida y hoy vemos ayer vimos como dios le reclamó al rey y el rey se arrepintió y hoy vemos como eliseo profeta de dios hombre de dios no le dijo elías a ver de me casa de me carro de me viene de mi tierra de menos le dijo dame tu espíritu y le dijo elías eso está difícil porque porque ustedes y yo para pedir las cosas de dios no es tan fácil para que ustedes y yo consigamos las cosas de dios no es fácil hay que esforzarse por eso hay un refrán que dice el reino de los cielos se gana con el sudor de la frente no con el sudor del del frente el reino de los cielos se gana con el sudor de la frente suya de usted no la del otro con tu oración se gana el reino de los cielos con tu sobra de caridad se gana el reino de los cielos con tu trabajo con tu dedicación no con la del otro con la tuya oye y cuando un día ustedes no 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 sé si han escuchado la historia de salomón un día salomón el hijo de david que era el rey se encontró en tabluna conversación con dios y entonces dios le dijo a salomón pídame lo que quiera y eso te lo voy a dar y salomón se quedó pensando y le dijo a dios concédeme sabiduría e inteligencia para guiar a tu pueblo y que sucedió dios dijo por no haberme pedido riquezas por no haberme pedido oro plata por no haberme pedido la muerte de tus enemigos te voy a conceder una sabiduría tan grande como nadie la ha tenido y unido a la sabiduría dios le concedió a salomón riquezas grandes Ustedes y yo somos invitados en la primera lectura a buscar las cosas de arriba lo que dice colosense 3 si murieron con cristo busquen las cosas de arriba donde está cristo y en lo que menos buscamos miren se nos cayó el teléfono se nos partió la pantalla del teléfono y qué pasó andamos tristes todo el día tuvimos un problema en el banco se nos se nos perdió un dinero del banco y que pasó lo pasamos triste todo el día nos cerraron la iglesia nos acostamos a dormir sin rezar eso no nos importa la primera lectura nos invita a reflexionar que las cosas espirituales son más importantes y por eso jesucristo nos coloca en el evangelio hoy tres cositas evangelio de san mateo capítulo 6 versículo 1 al 6 y del 16 al 18 búscalo en la biblia vamos a meditarlo san mateo capítulo 6 versículo 1 tres cositas que debemos tener presente nosotros los cristianos en nuestra vida que no podemos olvidar que no podemos pasar de lado en primer lugar nos invita a dar limosna en segundo lugar nos invita a ayunar y en tercer lugar a la oración y miren como jesús lo expresa en san mateo 6 1 jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar sus obras de misericordia delante de los hombres para que los vean de lo contrario ya recibieron su recompensa no tendrán una recompensa con su padre celestial tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres tengan cuidado de no hacer sus obras es decir que si hay que hacerlas hay que practicar las obras de piedad si piedad es respeto por las cosas de dios respeto por las cosas del señor no practicar sus obras de piedad cuando usted tiene respeto por dios y por las cosas de dios entonces usted tiene una fe acompañada de obras cuando usted no tiene respeto por las cosas de dios cuando usted no tiene respeto por dios entonces usted no tiene obras las obras hay que practicar la sí pero no para que la gente los vea no para que la gente se dé cuenta y diga esta persona si es buena esta persona si ayuda vamos a aplaudir a esta persona no tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres hay que hacer obras de piedad sí pero no hay que hacerla delante de los hombres para que los hombres lo vean no no hay que hacer las cosas así pero con cuidado no para que la gente lo vea entonces eso hoy no va a colocar tres obras de piedad que debemos practicar de lo contrario no tendrá recompensa ante su padre celestial si usted quiere tener recompensa delante de los hombres pues pratique las obras de piedad si usted no quiere practicar si usted no quiere tener recompensa de los hombres sino una recompensa de dios entonces hágalo por dios primera oiga cuando des limosna cuando des limosna y qué significa dar limosna darle algo como ayuda a una persona necesitada darlo y darlo significa regalarlo y regalarlo significa que si usted le regala por ejemplo la camisa a un amigo suyo y este amigo suyo la recibió y agarró la camisa dice esta camisa no me queda yo se la voy a dar a mi hermano y ese amigo suyo agarró la camisa que usted le dio y se la dio a su hermano y su hermano el hermano de su amigo se la puso y usted cuando va a la casa y mira que su amigo no tiene la camisa al que usted se la dio sino que la tiene el hermano de su amigo usted se tiene que quedar calladito porque usted ya lo regaló cuando de una limosna significa que lo que usted da eso usted lo dio no tiene por qué colocar condiciones no tiene por qué colocar norma no tiene que por qué decir mire esto es así o así así no cuando usted de limosna que hay que hacerlo no lo anuncies con trompetas como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los hombres los alaben yo les aseguro que ya recibieron su recompensa entonces la palabra de dios nos enseña hoy una forma de practicar una obra de piedad que en la limosna la limosna que demos la ayuda que demos a alguien no debemos anunciarla gritarla con trompeta por todos lados para que la gente se dé cuenta no la limosna que usted hace la suya de usted o la de otros la suya porque cuando usted da algo y empieza a anunciarlo a decir yo sí soy bueno yo se ayuda a la gente yo sí colaboró en más usted sabe conoce a fulano a tal a que tal persona mire yo le colabore tal cosa y yo yo me quedo viendo yo me quedo analizando y cuando hablo con la gente mire padre usted conoce al padre fulano sí bueno yo le colabore a él con una novilla con qué finalidad dice usted que fue lo que colaboró yo le colaboré hasta el padre en la parroquia para que arreglaran los aires yo le colabore a tal persona cuando usted de limosna no ande anunciándolo eso que usted dio ya se utilizó para arreglar los aires cuando se arreglaron los aires de su iglesia la gente dijo ya arreglaron los aires bendito sea dios por la gente que colaboró esa obra se llevó a cabo el padre que recibió el recurso lo invirtió en lo que tenía que hacerlo y la gente se dio cuenta y esa gente ora por usted cuando usted de limosna no lo anuncie con trompeta porque si usted lo anuncia con trompetas entonces la gente va a decir hay que bien ya no para que la gente se dé cuenta que usted está ayudando no y abro un paréntesis abro un paréntesis la gente que me dice padre pero es que cuando usted hace las ollas solidarias hace las actividades usted sube fotos imágenes ayudando a la gente eso lo hago no para que la gente me aplauda eso lo hago para que la gente se dé cuenta que lo que está colaborando el granito de arena si está llegando a esas personas y para que pueda decir esto lo hice yo pero que se lo diga a dios no para que lo ande anunciando cuando ustedes quieran hacer una obra de misericordia y me buscan como sacerdote para que yo la lleve a cabo téngalo por seguro que voy a colocar una fotografía o un vídeo o una imagen algo para que la gente se dé cuenta y diga llegó mi ayuda a donde la mande por eso lo hago cuando yo quiero hacer una obra mía de yo de misericordia busco a una persona necesitada y lo hago y ya nadie se da cuenta cuando la ayuda no es mía sino que es de las personas que colaboran por por patrón o por paypal envían su granito de arena entonces colocó las imágenes para que se den cuenta que si está llegando los recursos a donde los están mandando cuando ustedes y yo demos una limón a personal de lo mío de lo mío de lo que yo tengo no debemos estar diciendo yo sí soy bueno yo se hago no no anunciarlos con trompeta para que la gente lo vea no porque los hombres le van a pagar diciendo a muy bien ya lo hizo ya no Entonces la palabra de dios hoy nos invita en primer lugar a dar limosna es una obra de piedad y por eso quiero pedirle a dios bendiciones abundantes para todas las personas quienes nos están apoyando en el trabajo que estamos llevando aquí en venezuela trabajo solidario con los más necesitados y quiero pedirle a dios que bendiga en este momento a todas las personas quienes han puesto su granito de arena por patrón quienes han descargado la aplicación patrón el padre marcos galvis y colocan su granito de arena dios les bendiga gracias eso que ustedes se envían está llegando a la gente más necesitada aquí en santa rosa aquí en venezuela y aquellos que están colaborando y ayudando por paypal que dios les bendiga los que han enviado por western junio por money gran que el señor les bendiga y si usted quiere ver si eso está llegando busca hoy a solidaria padre marcos galvis hay varias imágenes que hemos subido últimamente hemos subido imágenes de las obras que se están haciendo de las actividades en ayuda a lo más necesitado Cuando en cambio cuando es una limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará y todas aquellas personas que lo han hecho así en secreto padre yo quiero ayudar pero no quiero que nadie se entere que fui yo y además aquí en santa rosa hay personas que lo han hecho necesito ayudar y sabemos que los recursos llegan en sus manos a las personas destinadas gracias por la confianza que su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda significa yo de niño pensaba cuando pasaban la la cestica de la ofrenda por la iglesia yo agarraba y me escondía una mano atrás de la espalda y con la otra colocaba la ofrenda y miraba la mano escondida atrás yo pensaba que era que usted agarrara con la mano izquierda la ofrenda o con la mano derecha y escondiera la otra y colocar a la ofrenda y la mano como si la mano vieran yo de niño pensaba que era así pero eso no es así qué significa tu mano derecha tu mano izquierda las manos se recuerdan que jesucristo llegó a decir si tu mano derecha te es su ocasión de pecado arráncala y tírala lejos la mano representa a las personas con nos ayudan a trabajar a las personas con las que convivimos a las personas más cercanas esas personas que nos pueden llevar a al pecado a actuar a hacer obras malas hay que alejar alejarlas que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda que significa que no es necesario que todo el mundo se dé cuenta de que usted está haciendo una obra de caridad por eso agradezco la confianza de aquella persona que a través de patrón de paypal han hecho llegar su granito de arena para la acción social para el trabajo con el más necesitado gracias que el dios del cielo les bendiga que el dios del cielo les acompañe al final del vídeo voy a colocar nuevamente el vídeo donde hicimos la actividad aquí en santa rosa colaboración de ustedes trabajo de ustedes que querían que el granito de arena llegara llegó a los más necesitados cuando repartimos la comida cuando ayudamos a las personas segundo cuando ustedes hagan oración obra de piedad la oración cuando fue la última vez que este oro a mí me llama la atención porque la gente dice padre ahora que cerraron la iglesia yo no puedo ir al santísimo que voy a hacer padre como voy a orar eso dice entre en tu cuarto cierra la puerta si usted no puede ir al santísimo a lo de tu casa y yo no le he dicho oración santo rosario padre marcos galvi búscalo en youtube oración de la mañana no sabe rezar en la mañana padre marcos galvis busca en youtube oración de la noche padre marcos galvis busca en youtube oración a la divina misericordia santo rosario 3 de la tarde busca en youtube están las oraciones que nos falta pues hacerla juntos padre pero es que como hago usted busca en youtube y le da play y comienza la oración y usted va orando y va respondiendo es oración hay que hacer oración cerraron la iglesia hay formas de hacer oración el santo rosario vamos a hacerla y felicito a aquellos sacerdotes y aquellas dioses donde ellas han abierto la iglesia y donde han comenzado la santa misa pero me da tristeza porque alguien decía padre ahorita que abrieron la iglesia y están permitiendo la santa misa la gente no quiere ir a misa le da miedo contagiarse pero no le da miedo ir a la estación de servicio no le da miedo ir al centro comercial no le da miedo ir a comprar a buscar a salir tener contacto con la gente pero era la iglesia si le da miedo no está bien cuando haga oración no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea yo les aseguro que ya recibieron su recompensa amado hermanito evangeliquito que le gusta orar en las esquinas de la plaza en todos lados y abre tus ojos y cierra tus ojos y abre tus manos y diga conmigo y no le importa oye no es una oración de agrado a dios no está bien o aquellas personas que les gusta orar en todos lados y hacer un show y un espectáculo no está bien no está bien a ver padre pero es que usted en santa rosa colocan los megáfonos a todo volumen todas las mañanas y hace la oración eso es para usted yo le estoy enseñando a ustedes a hacer oración mi oración personal la que yo hago con dios no la hago por fuera la hago en mi habitación la hago en la iglesia cerrado con dios y después de ese encuentro con dios es lo que yo le permito a la gente de santa rosa a vivir disfrutar compartir no lo anuncies no lo grites no lo haga de pie para que la gente lo vea por allá en la esquina en la plaza no cuando tú hagas oración oigan cuando tú hagas oración es decir que si hay que hacer oración entra en tu cuarto cierra la puerta y ahora ante tu padre que está allí en los secretos y tu padre que ve los secretos te recompensará cuando tú hagas oración entra en tu cuarto cierra la puerta y ahora a tu padre que está en los secretos que si hay que hacer oración por eso les digo a veces le digo en la oración al espíritu santo vamos a orar al espíritu santo cierra tus ojos abre tus manos e invoca después de mí la oración del espíritu santo porque dice entra en tu cuarto porque normalmente usted en su cuarto está solo debería estar solo en su habitación en su cuarto hay tranquilidad hay paz entra en tu cuarto significa busca un lugar apropiado para hacer oración en tu casa busca un lugar apropiado donde no haya bulla donde usted pueda decir voy a echar candado nadie me va a molestar en tu cuarto agarró y hecho candado entra en tu cuarto significa que cuando vayas a hacer oración que nadie te moleste entra en tu cuarto oigan oigan cierra la puerta cuando usted esté en su cuarto cierra los ojos que nadie entre que nadie te molesta y ahí comienza a hacer la oración a tu padre pero esa gente que empieza a rezar y se entra eso y salga maría entre jesús y salga maría dios te salve maría llena eres de gracia mire apaga el bombillo ahí dios te salmaría llena eres de gracia señor montes en rápido al carro que no tenemos que ir santa maría madre de dios ruega mire 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 le dije que se apure estamos retardados padre nuestro que no sabe ni qué reza no sabe ni a dónde va ese tipo de oración no está bien cuando usted vaya a hacer oración mire les he dicho coloca el celular busca youtube voy a hacer el santo rosario con el padre marco galví hoy que es hoy es miércoles los misterios son gloriosos santo rosario el canal se llama oraciones a dios padre marco galví como ya me descubrí suscribir me llegan las notificaciones comencé el santo rosario vamos a hacer santo rosario entonces la familia del padre la hermana está rezando dios te salve maría yo voy a responder santa maría dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús todos los que están en el carro continúa santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y todos están concentrados haciendo la oración los celulares apagados todos haciendo la oración solamente el celular que tiene la oración encendido y ya la vamos haciendo 3 de la tarde usted está en una cola en una fila el tránsito está pesado vamos a hacer el santo rosario la coronilla la misericordia de noche voy regreso a mi casa oración de la noche hay gente que llega a mí de padre usted me acompaña en el santa misa en el evangelio del día en todas las oraciones todo el día me la paso con usted orando orando y bueno qué bendición cuando será el día en que todos nos pongamos a hacer oración que seamos personas orantes esa la idea de que ustedes tengan las oraciones que ustedes puedan aprender a orar y podamos orar todos tú en cambio entra en tu cuarto cierra la puerta y ahora ante tu padre que está allí en los secretos y tu padre que ve los secretos te recompensará cuando usted desayunen tercera obra de piedad no coloquen caras tristes como los hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que está ayudando y que tiene usted estoy ayunando algo que tiene una carita de voz bien administrada no cuando ustedes ayunen perfúmate la cabeza lávate la cara para que lo sepa no sepa la gente que lo estás haciendo sino tu padre y tu padre que ve los secretos te recompensará el ayuno la abstinencia de algún alimento la abstinencia de hoy me abstuve de pelear y se ayuno de la pelea y entonces colocó una cara bravo para que nadie me vea no y se ayuno del celular y entonces ando triste que elevado no pues no voy a utilizar el celular hoy porque voy a hacer ayuno hoy se ayuno de alimento entonces qué pasó pues no he comido el pobrecito yo me da cosita conmigo mismo no ese ayuno no sirve la abstinencia es necesaria para dedicarse a la oración para hacer las obras de piedad que hoy aprendamos tres obras de piedad la oración el ayuno y la limosna que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde santa rosa de varinas venezuela un feliz día para todos los quiero mucho llevando el arroz que vamos a repartir para las comunidades para la gente en venezuela gracias a todas las personas que les hacen posible que me colaboran con su camino de arena que dios le bendiga les saluda del padre marco galvis agradecemos a todas las personas que me colaboraron con la compra del arroz que va a ser distribuido a la gente más necesitada de santa rosa que dios le bendiga que le acompañe saludos del padre marco galvis i i los hermanos les quiero agradecer su apoyo y solidaridad los hermanos en venezuela vemos ahora el mercado que vamos a repartir tenemos frijol tenemos harina pan y tenemos arroz para las personas más necesitadas que el dios del cielo les bendiga y les acompañe les saluda el padre marcos galvis ayuda con su aporte hemos comprado esta harina para darle a la gente más necesitadas alrededor de dos mil familia se van a beneficiar de este producto que dios le bendiga gracias por su generosidad i 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 los encontrarás en la descripción del vídeo